...educación inclusiva, y que voy a hablar después. Antes, deciros qué es para nosotros una educación inclusiva. Yo podría decir que los objetivos de la integración se cumplen con la escuela para todos. Los objetivos de la inclusión se cumplen con una escuela que, siendo para todos, es a medida de cada uno. Y este es el gran desafío que nosotros tenemos cuando hablamos de educación inclusiva. No llega tener una escuela para todos, sino que tenemos que construir una escuela a la medida de cada uno. Hablando de las etapas, que muy rápidamente, pues habíamos tenido una exclusión educativa, asumidamente. Teníamos un sistema que era segregado, con escuelas de educación especial. Habíamos evoluido para un concepto de educación especial, que mantenía las escuelas de educación especial, pero tenía algunos proyectos de integración en la escuela ordinaria. Seguimos con la idea de educación integrada, es decir, toda la gente en la escuela. Y hoy estamos profundizando la idea de una escuela inclusiva. Quiero decir aquí que la escuela inclusiva es un proyecto siempre inacabado. No hay una escuela inclusiva, porque siempre estamos construyendo, siempre estamos descubriendo algo de exclusión en aquel modelo que tenemos de escuela inclusiva. Y por lo tanto, la escuela inclusiva está permanentemente en construcción. Y hay que asumirlo, porque es importante, desde luego, porque nos planteamos de modo distinto en nuestras reflexiones. No tenemos una educación inclusiva en Portugal. Tenemos un proyecto de educación inclusiva. ¿Que habemos dado pasos con significado? Por supuesto que sí, pero tenemos mucho que andar. Alías, cuando se planteaba hace un momento, si se debía o no avanzar con la educación inclusiva, cuando no teníamos en las escuelas, por ejemplo, y nosotros no teníamos las condiciones, puedo decir que si nosotros en Portugal tuviéramos esperado por un consenso entre todos los agentes de educación sobre la escuela inclusiva, hoy continuábamos esperando. Hay que, aquí se aplica, aquí lo que yo puedo llamar del principio del pueta Machado, que decía caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Y hay que andar, hay que provocar el cambio, si quiere también, porque nos tenemos y seguimos teniendo muchas disonancias dentro del sistema educativo sobre lo que tiene de bueno y de menos bueno la educación inclusiva. Hablaré de eso adelante. Adelante. Adelante.